Bueno, muy random este momento, estas historias. Hace varios días que se está haciendo muy viral y me lo hacen llegar amigos, ustedes a través de las redes sociales y todo. Un fragmentito. Y la verdad quiero decir que es muy emocionante ver la cantidad de mensajes que me llegan de colegas, de amigos, de la vida y de un montón de gente obviamente que no conozco a través de las redes sociales hablándome de... y la verdad quiero decir que es muy emocionante ver la cantidad de mensajes que me llegan de colegas, de amigos, de la vida y de un montón de gente obviamente que no conozco a través de las redes sociales hablándome de que quizás habían sentido inspirados o que habían sentido como que esas eran las palabras que necesitaban quizás según la situación de cada uno, que agradecían esas palabras. La verdad que sentía la necesidad de salir a decir algo porque los mensajes han sido muy preciosos y uno no tiene idea porque dice lo que dice en el fondo, es como que es lo que uno piensa, es lo que uno siente y darte cuenta que eso puede coparle o inspirar a mucha gente es un poco el objetivo de esto que yo hago en definitiva me dedico a esto así que no sé, no tiene remate este video más que agradecerles el amor en este momento que estamos pasando la frustración está a la orden del día heavy la tristeza y como las ondas bajas y la mala onda de cierta manera con razón para mucha gente así que que en este momento haya salido de vuelta o se haya viralizado este video que tiene varios años creo que tiene un porqué muy fuerte alguien decidió volver a ponerlo, volver a escucharlo, volver a sentir ese momento rescatarlo y traerlo al hoy porque en algún sentido tendrá creo que estamos más allá de la situación obvia que todos conocemos estamos naturalmente todos nosotros